...Rice of Roses, tercera el 13, Nefertiti, cuarta el 10, Won't Baby, quinta el 1, Chacaymanta, sexta el 2, Grand Western. La ganadora de esta competencia, Kangas, fue criada en la misión Sociedad Anónima, Stud Garabo, cuidador Roberto Sosa, Joque y Roque González, carrera ganada por cuatro cuerpos, de la segunda a la tercera varios cuerpos que fueron cinco, tiempo empleado, minutos 18 segundos con 38 centésimas. Gracias. ...la ventaja sobre el 2 a medio cuerpo, queda el 6 por fuera, muy cerca a la competencia número 11, abierta el 2 en busca de los puestos de vanguardia, dos cuerpos y medio lo hace la número 13, a medio cuerpo está bien avanzando el 10, está ya la señal de marcatoria de los mil metros, la número 2 al frente de las acciones con cuatro cuerpos de ventaja sobre la competencia número 6, que va por la segunda ubicación, a medio cuerpo queda el 1 por dentro, por fuera lo hace la número 12, a medio cuerpo está el 11, dos cuerpos y medio vienen avanzando, por fuera la competencia número 15, por dentro lo hace el 13, la demarcación ahora de los 700 metros continúa la número 2, marcando el camino con cuatro cuerpos de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo está el 15 por la australia de la cancha en busca de los puestos de vanguardia, muy cerca quedó la competencia número 12, muy cerca viene avanzando el 13, más atrás el 1, el 11, el 10, a tres cuerpos lo hace la competencia número 14, están en los últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, 400 metros para el disco, hay lucha en la vanguardia, el 15 por fuera estirando leve, ventaja sobre el 6, muy cerca quedó el 2, a dos cuerpos y medio viene avanzando el 1, más atrás lo hace la competencia número 13, a tres cuerpos quedan el 10, el 11, más atrás el 8, el 12, muy cerca el 5 y el 14, 200 metros finales y la número 15 comandando las acciones, estirando la ventaja sobre el 6, a tres cuerpos el 13, más atrás el 1, el 10 y el 2, 50 metros finales, 15 con la ventaja sobre el 6, pocos metros para el disco, la número 15 amplia la ventaja sobre la competencia número 6, más atrás lo hace el 3, el 10, el 1 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!